Con la introducción de la tecnología digital en nuestra vida cotidiana, los límites entre la vida y el trabajo comenzaron a difuminarse. Empezó a ser posible trabajar desde casa. Por esta razón, en 2014 queríamos diseñar una silla que funcionara tanto en el hogar como en la oficina. Y esto fue la silla Kinesit. ¿Cuáles son los colores que armonizan menos bien con matices de telas más naturales? Inicialmente, Kinesit se presentó con brazos y bases en blanco y negro. Pero con los años descubrimos que son colores que armonizan menos bien con matices de telas más naturales. Empezamos a pensar en cómo podíamos ampliar nuestro enfoque a colores más matizados y materiales más nobles. Y nos inspiramos en colores de diferentes estados de metal, desde el color pulido, el color oscuro de hierro forjado, hasta los tonos cálidos de cobre o incluso metal oxidado. Y entonces desarrollamos una pintura de alta calidad en diferentes tonos de metal, con un negro carbón, un gris cálido y un cobre de un rojizo oscuro. Hemos combinado estos tonos con una gama de colores de tapizados seleccionados. Estos nuevos colores permiten interpretar la colección Kinesit desde un ángulo estético completamente diferente, convirtiéndola en una expresión más sofisticada y elegante.